bueno pues bueno me ha pasado lo mismo que la otra vez buenos días a todos como ustedes espero que vean que alguno espero que estéis bien y bueno pues otro shiny sin buscarlo vale estaba rellenando los encuentros vale para hacer de nap posteriormente y por más salió un zigzag un shiny vale que bueno pues no lo tenía entonces ahí se viene una nueva entrada para la shiny living decks bueno que menos que una suscripción por este shiny y ahí que estamos más cerca de lo que parece de los 200 que bueno que que se agradece en un poquito de mina de chan pero pilló lo pillado un fragmento bueno ya lo atraparé vale pero bueno ahí está el show y ahora estamos para eso vídeos de menos de tres minutos nada que eso ya sabéis podéis dejar un comentario suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para no perderos nada y bueno nos vemos en el próximo shiny y esta tarde no mientras esta noche sobre las 11 más o menos hay directo en twitch así que os dejo el link en la descripción para que no me sigáis y si no lo hacéis ya y ya está en el próximo marta no 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 ¡Gracias!